DJ Shino Mix, el triple X Aquí llegó el plan B, plan B, plan B No sé qué, cuando yo le pague con la misma moneda Plan B, plan B El 4 El perreo ya empezó, el perreo ya empezó El perreo ya empezó La noche hay vacío Con el martín, esto sí es Plim Plim El del plan B, los pedales El perreo ya empezó, el perreo ya empezó Coge, llevo la cintura y tu labio Yo voy a saltarte y prenderlo Y para irnos a la cama Ahora se deje el amor y que no llegue mañana Que no se acabe el perreo, que no se acabe el tateo Mami, si con el caliente vamos a hacerlo de nuevo Deje de hecha el perreo ya empezó, el perreo ya empezó El perreo ya empezó, el perreo ya empezó Y para irnos a la cama, te muere el perreo ya empezó Segundo te voy a amasar en la rata guayana De qué despegar y sigue el paso Sígueme el paso, cintura, nalgazo Dale paso a paso que yo estoy sato Tú estás que te quitan los zapatos Bebé, alo Ay, no lo pienses Dale caliente que yo estoy impaciente Quiero morderte, meterte el pie De qué despegar y sigue el paso Sígueme el paso, cintura, nalgazo Dale paso a paso que yo estoy sato Tú estás que te quitan los zapatos Bebé, alo Ay, no lo pienses Dale caliente que yo estoy impaciente Quiero morderte, meterte el pie Está comprobado Elías, Vestati, papi Alay, el Amaro Con el Mati Esto sí es Plim Plim El de Plan B, Los Vegas Zum, 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 zum DJ Chino, Pimsen, Grimble X DJ Black Bling, bling Reggaeton en maquicina Reggaeton en maquicina Reggaeton en maquicina Reggaeton en maquicina Mucha bailarina DJ Chino Mix, el triple X Dímelo Galvez Reggaeton en maquicina 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 Gracias.